Había una vez un perrito llamado Max, quien era la mascota de una pequeña familia. Max era un perro muy tierno y cariñoso, y siempre estaba dispuesto a jugar y a recibir caricias de sus dueños. También este perrito llamado Rufus, que había sido la mascota de una familia durante muchos años. Rufus era un perro mayor y había empezado a perder un poco de energía, pero seguía siendo muy cariñoso y leal con sus dueños. También había una vez un pequeño pajarito llamado Pipi que vivía en un árbol en el bosque. Pipi era un pajarito muy curioso y siempre estaba buscando nuevas aventuras. Había una vez un gato llamado Tomás que vivía en una pequeña casa en el centro de la ciudad. Tomás era un gato muy inteligente y astuto, siempre encontraba una forma de conseguir lo que quería. Había una vez un tigre llamado Ray que vivía en la selva más grande del mundo. Ray era un tigre muy fuerte y valiente, y era temido por todos los animales de la selva. Había una vez un mono llamado Chico que vivía en la selva junto a su familia y amigos. Chico era un mono muy curioso y aventurero, siempre buscando nuevas formas de divertirse. Había una vez un elefante llamado Dumbo que vivía en una reserva natural en África. Dumbo era un elefante muy especial, ya que tenía unas enormes orejas que le permitían volar. Había una vez una pantera negra llamada Luna que vivía en lo más profundo de la selva. Luna era una pantera muy sigilosa y astuta, y siempre se mantenía oculta de los demás animales de la selva. Había una vez una pequeña ranita saltona llamada Saltarina que vivía en un estanque rodeado de flores y plantas en la selva. Saltarina era muy activa y siempre estaba saltando de una hoja a otra en busca de aventuras.